En principio, agradecer el trabajo hecho por la gente de Obras Públicas, por los técnicos, por la disposición del Ministro y la disposición del Gobernador en cuanto a la rápida intervención para poder dejar en condiciones el centro de atención de un lugar donde hay aproximadamente 12.000, 16.000 habitantes, que es JJ Gómez. JJ Gómez es un barrio de los más viejos de la ciudad de General Roca. Su composición está no solamente en lo que significa JJ Gómez como barrio, sino los otros barrios que están alrededor, que son Barrio Tronquito, Barrio Tabarda, Barrio Belgrano y Barrio El Porvenir, donde hay una población bastante grande allí en ese lugar. Así que la ejecución de esta obra es por demás esperada. Yo decía recién fuera de cámara que esto tuvo una antigüedad, tuvo un uso de 10 años con el programa materno-infantil, que era el PROMIN otorgado por el BID, y fue inaugurado y el edificio hecho a nuevo, desde los cimientos hasta el techo, duró 10 años y a los 10 años empezó a rajar, o sea, a hacer los terrenos. Hubo realmente un trabajo mal hecho en ese lugar, hubo irresponsabilidad por parte de la empresa como irresponsabilidad por parte de quienes recibieron esa obra. Las paredes con una rajadura de 2 y 3 centímetros en algunos casos. Así que ha funcionado en estos últimos años, ha funcionado el centro de atención dividido en dos lugares, en una casa muy chiquitita, donde atienden a los niños, y luego en el centro vecinal donde se atienden los adultos. Realmente fue una regresión porque ese centro tiene odontología, consultorios, etc. Así que creo que es más, hoy cumplimos y cerramos el ciclo de promesas de campaña que se hizo en el año 2010-2011, cuando se dijo que íbamos a encarar la refacción y terminación definitiva del centro de salud de JJGOM. Así que estamos cumpliendo con un compromiso más del gobierno de la provincia. Vuelvo a reiterar el agradecimiento, por supuesto, y a la disposición del gobernador, del ministro y amigo Fernando Bacanar Baja, y por supuesto a la empresa, como le dije a la empresa que hoy comenzó con el edificio nuevo de la legislatura, si tardamos menos tiempo del indicado de la licitación sería bárbaro para nosotros. No solo para nosotros, sino bárbaro para la gente que va a tener ya la posibilidad de ser atendida en un lugar como se merece, en el centro ya reparado, refaccionado y ampliado como hemos visto en los planos. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes.